Hola muñecas, bienvenidas al video del día de hoy. En esta ocasión les traigo el segundo video de las compras que estoy haciendo de maquillaje en mi viaje de luna de miel. En esta ocasión les voy a compartir compras que estuve haciendo en España en una tienda que se llama Primor. Así que bueno, pues espero que les guste y vamos a comenzar. Que no es presunción del hecho de que haya ido allá a comprar maquillaje sino que fui allá, compré maquillaje porque obviamente hago videos y eso es lo que hace la gente que hace videos de maquillaje. Y algunas de ustedes en las historias que subí por mi cuenta personal que es Anansol Set, les voy a dejar el link en la descripción del video por si ustedes quieren ir a ver todas esas historias. Ustedes me estuvieron diciendo que sí iba a hacer video de las compras que hice allá entonces yo les había dicho que sí y por eso es que estoy grabando este video. Y también si ustedes están interesadas en comprar algún producto de los que yo compré allá, pues voy a tratar de dejarles links de esos mismos productos pero que ustedes los puedan conseguir aquí en México para que no tengan ningún problema. El precio de cada uno de los productos se los voy a dejar en la caja de información. Todos los precios son en euros y a lo mejor ahorita los voy a mencionar pero aproximado porque no encuentro muy bien el ticket entonces en lo que los busco en internet pueden variar los precios. Y bueno chicas, pues aquí tengo los productos que estuve comprando ahí. La verdad es que no fueron muchos. Había una marca que quería probar que se llama W7 o W7 pero la verdad es que varios productos que de los que compré estaban agotados porque las bloggers españolas como que hacen que todos los productos se agoten en toda España. Entonces además de eso estuve como en épocas, en fechas importantes como 24 o 25 de diciembre que es donde acostumbran como que a dar regalos, a hacer intercambios y todo eso. Entonces esto también favoreció el hecho de que cuando yo buscara los productos todo estaba agotado. Y pues básicamente lo que yo más estaba interesada en comprar en ese viaje era una paleta de sombras de la marca W7 o W7. Esta paleta, bueno ustedes sabrán que la marca de Anastasia Beverly Hills sacó la paleta Soft Glam con estas tonalidades pero resulta que esta marca de W7 se dedica a hacer como dupes es decir paletas con diferente nombre, con diferente empaque pero que las sombras son idénticas a pesar de que se llamen de una manera diferente. Entonces ustedes están viendo aquí la paleta Romance de la marca W7 pero realmente las sombras en tonalidad es lo mismo a la de Anastasia Beverly Hills. Esta paleta me costó 6 dólares, no 6 dólares no. Esta paleta me costó 6 euros que es pues no sé como lo equivalente a 130 pesos, 120 pesos. Entonces la verdad es que yo dije no, pues obviamente que sí conviene. No he utilizado la paleta la verdad, pero la vez que yo fui a conseguir esta paleta estaba agotada. Me recuerdo que fui un jueves y tuve que regresar el lunes otra vez por la paleta porque estaba agotada y el lunes que fui ya había. Pero de tanta ansia que me dio me compré dos. Entonces una va a ser para uso mío y la otra la verdad es que sí la voy a coleccionar. No la voy a utilizar, nada más la voy a tener ahí de adorno porque obviamente de aquí a ir pues otra vez no sé cuándo voy a ir. Entonces quiero tener una nada más ahí para admirarla. Y pues les voy a mostrar algunos tonos para que veamos qué tal. Voy a tomar el tono pasión y voy a tomar el tono a fire para que nosotros podamos ver más o menos qué onda con la pigmentación de las sombras. Y pues ustedes pueden ver que la verdad es que el tono está bien, sobre todo de esta tonalidad. La café está como que ahí medio. Pero también por el precio la verdad es que estuvo bastante bien. Ahora, de la marca W7 también tenía muchas ganas de utilizar este que es de la línea Very Vegan de W7. Es un iluminador. De esta misma marca y de esta misma línea también había otro producto que era un bronceador, que era como un contorno. Pero ese en los tres primor a los que fui estaba agotado. Y para el lunes que fui por la paleta Romance no estaba todavía el contorno. Entonces pues ya me tuve que conformar aunque sea con estos productos. El empaque está un poquito chafa. Las cajitas se rompen bien fácil. Y es este producto que ustedes ven aquí. Voy a abrirlo. Y en el empaque viene el espejo que está de muy buen tamaño. Y viene el producto con un corazoncito. Entonces vamos a ver qué tal la pigmentación. Que este también me tiene enamorada. También estaba el Glow Comotion de esta misma marca. Pero a la hora, la verdad es que no quise traer tanto iluminador. Por eso nada más me decidí por este. Y la verdad es que está muy muy bonito. No me arrepiento de haberlo comprado. Este me costó me parece que 4 euros. Entonces este es el iluminador que compré. Y por último, como no encontré el Very Vegan, el bronceador. Entonces compré estos otros polvos que se llaman Honolulu de W7. Que dicen que es un dupe de los bronceadores de Benefit. Entonces yo la verdad es que no sé qué tan cierto sea eso. Voy a ver estos bronceadores me costaron... El polvo bronceador me costó alrededor de 3.50 o 4 euros. Entonces voy a abrirlo. El empaque la verdad es que está bonito. Y trae también una brochita. Que es esta. Como el de Benefit. Trae mucha protección. Aquí está el producto. Y pues sí, la verdad es que sí se parece al de Benefit. O sea, tendría que ponerlos los dos para ver bien qué onda. Pero a simple vista la verdad es que sí se parece. Entonces, como les digo, había algunos otros productos de la marca que quería conseguir. Pero la verdad es que no estaban en existencia. Entonces me di a la tarea de darme una vuelta por la tienda de Primor. En este tipo de tiendas la verdad es que tú puedes encontrar marcas como Estilauder, Clinique. O sea, que son marcas por sí caras. Y también están como las marcas súper económicas de ahí. Que son como Essence, como W7, como Makeup Revolution. O sea, marca Alcatriz. Que tú dices así como nada que ver. O sea, aquí sí está como muy definida. Así de ese fuera no puede tener nada que ver con unos productos de bajo costo. Y allá sí, allí todo está mezclado. Y eso me gustó un montón. Porque ahí tú decides si quieres comprar un maquillaje muy caro o no más barato. Y no pasa nada. Pero ahí pues dando vueltas por la tienda encontré esta base de maquillaje. Que el año pasado estuvo súper de moda. Que es la base de Dermacol. Esta básicamente fue así como el boom. Porque se supone que es una base de maquillaje que tapa hasta tatuajes. Que es de muy muy alta cobertura. Y yo quise comprarla. Pero cuando yo la quise comprar me acuerdo que ya estaba como muy en eso. De que ya había mucha piratería de esta marca. Entonces yo dije, bueno, ¿y qué tal si la compro? Ya es pirata y no va a servir de nada. Y además que donde fui a comprarla costaba como 100 pesos. Y no tenían probadores. Entonces tampoco estaba segura de cuál era mi tono. Pero en esta tienda de Primor sí había probadores. Entonces por eso decidí comprar esta base. Y según yo, el tono que me quedó exactito fue el tono 222. Nada más que les digo que ahí como que... Todos los este... ¿Cómo se llama? Todos los productos que no son prueba. Como que los ponen así súper bien protegidos. Porque yo creo que los han de abrir hasta los que son para vender. Entonces sacando la base de maquillaje. Viene con este papelito. Como descripción del producto. Y viene la base. Y viene esta cosita que yo siento que viene como explicando. Cómo lo tienes que aplicar. Y también obviamente dando publicidad de algunos otros productos. Esta base de maquillaje me costó 11 euros. Como 250 y algo de pesos. Y este... Y les digo. Yo soy el tono 222. Les voy a enseñar el tono. Para que veamos. Igual si ustedes gustan. Les puedo hacer después un video. Probando esta base de maquillaje. Pero sí. Y ya por último. Vi algunas cosas de la marca de Milani. De hecho les pregunté a las chicas. Si ahí había stand de Milani. Porque vi varias cositas de Milani. Y ellas me dijeron que no. Que este... Que de Milani nada más vendían pues lo que había. Y ya. ¿No? O sea. Porque estaban así como... Como aquí en Walmart. De repente vemos cajitas con saldos. Y cosas así que ya los venden muy baratos. Ah pues ahí también. Entonces las chicas me dijeron que no. Que no había stand. Que nada más las cosas que estaban ahí y ya. Y yo este... Vi estos labiales. Que ya saben que me gustan mucho. Tengo creo que cinco de estos. Y vi dos que me gustaron. Pero yo sentía que ya para mi presupuesto. Como que ya me estaba pasando el rango. Entonces dije. Nada más me voy a llevar uno. Y ni siquiera decían el precio. Entonces ya pregunté cuánto costaban. Y a la hora de que la chica me hizo mi cuenta. Como que había un descuento por ser fecha. Este... Como de Navidad y todo eso. Entonces me dijo. Que eran como... Hagan de cuenta. Como 26 euros. Y de los 26. Mi cuenta quedaba como en 21. Entonces ya fue que decidí llevar los dos labiales. Entonces me compré este. Que es el tono Rose Hip. De Milani. Que se supone que este es el... Dupe del Candy Jum Jum. De la marca de MAC. Y también compré este otro. Que es el 78. Mate Delicate. Mate Delicado. O algo así. ¡Au! Está bien. Les juro que... Yo creo que debe ser aquí como en México. Que se roban todo. Porque en serio. Les juro que está todo súper pegado. Y se ve bien feo. La verdad. A mí me choca ir a Walmart. Y comprar algo. Y que todos mis productos queden todos esos súper este... Súper feos. Del pegamento que les ponen en las tiendas. Y este es el otro. Yo pensé que iba a ser como más nude. O sea, sí es nude. Pero es como un poquito con un subtono más rosa. Me recuerda mucho a uno de Jordan. De hecho. Y pues sí. Por todo me parece que estuve pagando como 28 euros. Lo equivalente a 28 euros. Entonces. Esas fueron las compras que estuve haciendo en la tienda de Primor. Que se encuentran... Las tiendas de Primor solamente se encuentran en España. Yo estuve en Madrid. Entonces. Pues sí chicas. Les voy a dejar. Por ejemplo. La marca de Milani. Les voy a dejar el link donde pueden encontrar esta marca. También la pueden encontrar en tiendas bellísima. Y les voy a dejar el link si encuentro. De donde pueden ubicar los productos de W7. En línea aquí en México. Así que bueno. Pues espero que este video les haya gustado. Que les haya resultado entretenido. Sobre todo aquellas chicas. Que tenían como la curiosidad de saber. Qué es lo que iba a comprar allá. Ya saben que yo las quiero muchísimo. Cualquier duda. Pues también se las puedo responder ahí en los comentarios. Ustedes nada más escríbanme. Y yo a la brevedad voy a tratar de contestarles. Ya saben que ya las quiero mucho. Les mando muchos besos. Y nos vemos muy pronto. En el siguiente video. Bye. Bye. Bye.